Hola, soy Miguel Ángel Sánchez de Lara y te voy a impartir la asignatura de control de gestión interno del grado de contabilidad y finanzas modalidad semipresencial. Lo primero que quería es darte la bienvenida y comentarte la forma en que vamos a desarrollar la asignatura. Control de gestión interno es la continuación de contabilidad analítica impartido en el segundo curso de este grado. ¿Cuál va a ser el objetivo que vamos a perseguir? El objetivo va a ser profundizar en el estudio de todos los hechos económicos que se producen en el ámbito interno de la empresa. Para lograr este objetivo, ¿cómo vamos a estructurar la asignatura? Lo vamos a hacer en tres bloques. El bloque 1 denominado modelos contables de gestión para la toma de decisiones. En este bloque estudiaremos tanto el modelo Daredex Costing profundizando en el análisis coste, volumen, beneficio y el cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad. Como el modelo de imputación racional, observando el tratamiento contable de los costes de subactividad. En el bloque 2, que hemos llamado modelos contables actuales para medir, analizar y controlar las actividades, nos centraremos en la gestión de costes basada en actividades, el modelo ABC, y daremos una visión general de los costes de calidad y su impacto en la actividad empresarial. Para terminar, en el bloque 3, que hemos nombrado herramientas contables para el control de gestión, abordaremos la planificación de la empresa y su control presupuestario. Para todo esto, vas a disponer de todo el material que vamos a ir poniendo a tu disposición según avance el curso en el aula virtual de la asignatura. Este material estará compuesto de las presentaciones correspondientes de cada uno de los temas con ejercicios prácticos para que puedas ir resolviendo. Contaremos con diferentes videoconferencias donde explicaremos todos los conceptos de la asignatura, diferentes sesiones de tutorías para resolver todas las cuestiones que te puedan surgir, así como un foro de discusión. ¿Cuál va a ser el método de evaluación? Vamos a realizar tres pruebas tipo test teórico-prácticos a lo largo del curso. La primera, que abarcará los primeros tres temas del curso. La segunda, del tema 1 al tema 5. Estas dos pruebas las realizaremos a través de nuestra aula virtual. La tercera, que contendrá todos los temas de forma presencial en fecha que propondrá la universidad. Recuerda que toda esta información la tienes en la guía docente de la asignatura, ya disponible en el aula virtual, además de toda la bibliografía complementaria para el desarrollo de la misma. Quería finalizar esta presentación deseándote que obtengas el máximo fruto de esta asignatura y del curso, realizando todos los ejercicios prácticos y las diferentes actividades propuestas y ponerte en contacto conmigo para cualquier duda o cuestión que te pueda ir surgiendo a lo largo del curso. Saludos cordiales. Gracias. Gracias. Gracias.